Me estoy muriendo Bueno, espero haber dicho eso Ay, no se porque estoy pensando con mamás Hasta el inicio de los videos Pero vale, culo Bueno, hey, que pasa, lo que hace, lo que hace aquí Y estoy sumando en un nuevo video para el canal Esta vez de Hinto Mirror Y al parecer en el video se supone la meta Que me gusta, entonces, otra vez 5 likes para otro video de este juego Acaba de caer tonto porque no se que Hago en ese nivel Ah, por cierto, esto no me cambie Si me puedo cambiar la espada, o sea La voy a la voy a la fome La voy a la fome La voy a la voy La voy a la voy La voy a Va a correr Corre, forest Me da igual, yo corro por mi vida Bueno, pues Porque siempre lo Pendeja me pasa a mi A ver Menú Start Eso, anuncio Anuncio Méteme 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 en la cara Bueno, después de La pendejada De la introducción Esa Del intro Del intro Ya me estoy Olviendo del tiempo Del Bichejo este Del Anuncio Puedo seguir Muere Muere ya No, no, no Uy, pero que si En un solo Madra Surpense No llego No llego No llego Llegué Uf Muertos Todos No Manches Vale ¿Qué es esto? System Chiva al perro Ah, mira Una tarjeta Voy a dejar Me solo Mato sin pegarle No, porque me pegas Si me pulga Muerte todo Muerte todo el mundo Es muy lindo Empezamos Mal Listo ya Corre Forest Espera Voy a dejar por aquí Desde donde me están disparando A ver Huea La huea No mames No, había empezado tan bien Había empezado tan Pero tan bien Listo, listo, listo Pequeño corte No importa Lo más seguro es que ya han visto un corte Por el tema de notificaciones Pendejas que no quería recibir Tirurirurirurirurá Tararara Tararara La huea La huea La huea la fome Vamos a correr Bueno, se me pegó En serio mucho eso Vámenla, vámenla, vámenla Uh, papá No mames, no mames No mames Ay, Maris Marisol Marilandia Olí La tarjeta ¿Puedo volver a caer esta pendejada para que me voy a dar tarjeta? No puedo Bueno Vida y juego La pucha Yo no quería hacer daño Pero no, el juego siempre era por dañarme, ¿no? A mí no me pega nadie Yo soy un ser inmortal Siento que van a pegar No sé por dónde Pero siento que van a pegar Van a pegar Joder Primo Me cae de munición Ay, Marilandia Que el bicho No Eso, siguen pegando Y ahí Joder Vamos a matarlos de uno en uno A ver Perdón si me he quedado callado Pero es que es complicado Es complicado matarlos Listo, listo, listo Muertos todos Ahora cojo esto Siguiendo que ese tipo es cíclope de los X-Men Pero con el caballo blanco Depense Sube Sube Este es mi niño 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 No No manches Otras las minas 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 Culeras No mames No Se me piquita mucha vida Se me pega y me quemada Y me remasa No mames Bueno confirmado Me está matando Corre forest Corre forest Ya son muertos todo el mundo Y empezamos ya con el lag Video de Yus Sin lag No es un video Ay me saqué el ojo Ay me pegué en el ojo Ay mi ojo Mi ojo Me dolió Me dolió Ay Me pegué en el ojo Por pronto Bueno llego lejos Llego lejos Llego lejos Lo bueno que llego lejos Listo no pensé que el nivel iba a ser tan difícil Ay me dolió el ojo Ay me dolió el ojo En serio Me pegué uno No Primera vez que me mató a alguien De un golpe Vamos para Sabes si me siento karateka ninja No lo cojas Cilipollas que me hace Falta Eso Lo bueno es que esta espada pega mucho Esto Lo bueno es que consigo mucho de paso Bueno vamos Bueno bueno empezamos a hacer mucho más daño Que vaya si me tiro por acá Uy no manches No manches Que no es camino por acá Yo no sabía Yo no sabía A ver a ver No me Ya No 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 Uff 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 Me siento muerto Me siento Re muerto Eso Y empezamos a flotar Yo soy La única persona que puede flotar Yo soy Yuse Yuse Cristo Así lo voy a dejar El grito Que nunca va a ser escuchado Replay Tengo que pasar esto No puedo dormir tranquilo Si no pasó esto Se me va a tormentar toda la noche Si no paso este nivel En este video Me va a tormentar toda la noche Y el día es que lo quiero pasar Todo en cámara O sea no lo quiero pasar Veinte videos Para un solo nivel Uff Bueno 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 Corre 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 Yo soy el único Ser capaz de volar A ver cabrón A mi no me pega nadie Ok Ok No me pegues Ahí la tarjeta La tarjeta madre La tarjeta madre Bueno no me importa Que me pega Uy si viene el Pero tengo que hacer Más daño A ver Tengo que provocar Más daño Tengo que provocar más daño Tengo que por supuesto Voy a pisar esto Para que me Bueno me recupero Veinticinco Y yo me hice setenta y cinco Es un logro Pecañico No yo me he panarnia Voy a comprar una misión Porque la voy a encestar Y ahora sí Y si me voy de un Y no mato a nadie más Tenía que hacerlo Y ahora sí Más munición ¿No? Me he panarnia Esto lo veo complicadito No me peguen 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 Uff Perdón si me quedo callado Pero es que en serio Esto es Que tengo que estar Concentradísimo Si no quiero morir Ay no mames Que va a tener De las ganas Pero por qué Le salto tan Se me ocurrió Una idea Se me ocurrió Una grandiosa idea Bueno entonces Lo más seguro Es que ustedes van a ver Un cámara rápida Van a hacer Va a parir Va a sufrir Bueno después De hablar así Este comentario Cámara rápida Go Si no puse La cámara rápida Lo más seguro es que ya saben por qué Yo soy creo que la única persona Que me da Que amo tanto a mi enemigo Que me da por matarme con él No 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 Corre corre A ver Perro Hay gente muy agresiva En este mundo Cuando yo soy agresivo Todo el mundo tiene que hacerlo Ahora yo me voy Rápido Dame 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 Y corre La tarjeta No pienso en nada más Para el partido Bueno listo Aquí me toca guardarme Bien todo No las bombas me han miedo La bomba debe empezar a armar miedo Bombas malas Bombas malas Hay munición Que la necesito De esta munición Muchachos De esta munición Quiero jugar los cohetos de acá A ver Me he olvidado No me he olvidado Lo que iba a hacer Un poquito más corto Pero no se acuerdo Eso me lo van a matar Me he pasado Voy a intentar hacerme el tonto Ay Ahora sí Cámara rápida Cámara rápida Corte 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 Hasta que no es que Donde esté el bicho Ya desde arriba Va a hacer un corte Muchachos Desde aquí Pero no mata a nadie Que está aquí abajo ¿Por qué? Mira La mamera Entre el estelar No es que no va a hacer nada Esperen lo que va a hacer Va a hacer Meter un salto y disparar Meter un salto y disparar Vamos Vamos A ver Que hice munición Entonces ahora sí Me voy para arriba Chao Por fin Entonces ahora me voy No mames Te puedo decir Es lo que yo quiero Vamos a asegurar Que haya caído Sí cayó Puta plataforma culera Me voy a ir para abajo No mames No quiero perder daño No quiero perder vida No quiero perder Me da igual Que esté llamando Ay caesino Vamos a ver el otro nivel Vamos a ver el otro nivel No se ve tan complicado No se ve fácil Empezamos mal Empezamos gastando balas Malo Yo nivel que empiezo gastando No me caigan No me caigan encima No me caigan encima Se mamaron Se están mamando Pero no puedo subir Pero es que no puedo subir Corre Corre Yuse Uno Creo que me disparan dos veces nomás Tengo todo el derecho De venir A inmolar No me si se me da la pingue gana Vamos a ver Salto acá Bueno Este va a ser el nivel De los explosivos Porque Bueno Y ese va a ser el título En el nuevo video ¿Saben qué? Ya hasta aquí llego Ya me cansé De este juego otra vez Me estoy ganando mucho De este juego De este juego Que está muy culero Bueno y después de ese corte Que ustedes vieron Hasta aquí dejo en serio Porque si no puedo hacer más Bueno Desde aquí el video Bueno Otra parte de este juego Sacacanas Para mí Para ustedes no Para ustedes Va a ser una cagaderza Para mí es el Sacacanas Bueno Si queden otra parte Otra vez Cinco likes Y siguiente parte Bueno Desde aquí el video de hoy Pues no Bueno Desde aquí el video Que iba a decir De nuevo De nuevo Bueno Desde aquí el video Espero que les haya gustado Suscríbanse Dale like Compartan Y todas las pendejas Que se nos han dado Hasta la próxima Mis locos y mis locas Bye Bye Bye